Continuando, comentarles muchachos, el éxito de nosotros, el éxito del ser humano está en la capacitación, como bien lo dijo Mario. Entre más nos capacitemos, mejor saldremos a dar el servicio a la comunidad, a los ticualenses, a todos aquellos que en momentos difíciles piensan en nosotros. Podemos ser criticados en muchos aspectos, pero al final nosotros, los policías y también nuestros amigos administrativos saldremos a dar la cara, saldremos a dar una seguridad a nuestra tijuana. Es un orgullo para mí contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes por esta preparación que día a día tomamos muchachos. También es un orgullo para mí que sus familiares estén aquí con ellos. Es difícil en los momentos que ustedes hacen un gran sacrificio, el dejar de verlos por horas y horas y horas. Ayer lo comentaba que tenemos jornadas laborales muy extensas y por ello de veras un honor para ustedes, porque hacen un gran sacrificio. A mis amigos policías, salgan, conduzcanse con rectitud, con honor y con respeto, no solamente hacia ustedes, pero a todos los tijuanenses, a todos los ciudadanos que debemos de proteger. Muchísimas gracias e insisto, honor a quien honor merece y somos nosotros los policías de Tijuana quienes somos hombres valerosos. Muchísimas gracias y felicidades.